Pelea del alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia. El alcalde de Medellín dio unas declaraciones que no podía aceptar el gobernador y se trenzaron en un debate muy complicado, muy duro, en presencia del presidente de la República Inclusiva. ¡Ey! Mucho cuidado con esto. Estamos muy cerca de vivir una crisis sanitaria y ambiental en Medellín y todo el Valle de Aburra. Resulta que el relleno sanitario La Pradera recibe más de 3.000 toneladas de residuos sólidos al día y el actual vaso en operación, llamado el Vaso Altair, tiene apenas una vida útil hasta septiembre del año 2023. El problema es que en abril de este año, en la alcaldía, anunciaron muy contentos la construcción del vaso La Piñuela que ampliaría la vida útil del relleno hasta el año 2029. Pero pues, estamos a menos de un año de que el vaso actual deje de funcionar y la construcción del nuevo ni siquiera ha comenzado. ¿Cuándo iniciará la construcción? ¿Para cuándo va a estar listo? Quintero, en varias. Exigimos respuestas antes de que esto se nos convierta en un grave problema. En el trino, en el que muestro el daño que le hacen los tacones a los pies. Y en el trino, yo digo lo siguiente. Digo, mujeres no usen tacones. Nosotros las preferimos sanas que altas. Yo lo hice en un acto de cariño por las mujeres, pero además por la salud de las mujeres, un tema de salud, digamos, osteomuscular y de salud municipal o distrital. Pero utilicé la palabra preferimos. Y las mujeres no se tienen que vestir para que nosotros las prefiramos de una manera o de otra manera. Para que se sientan bien. Punto. 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 Gracias.